Una perlita viene ahora, una perlita Ahora viene el gran Gastón del Castillo Qué grande Cuando pienso en Gastón del Castillo Se me viene siempre a la cabeza Una imagen Un reportaje que sacaron De Gastón sentado En el muelle En la muralla del Camposú delante de la catedral Con su hermano Con el Kun Agüero Que había venido a verlo a su hermano A ver cómo te va A ver cómo le va No se puede vivir más del cuento Qué exageración Qué exagerado Al final el Shabbat no tiene la culpa Pero es regalo Eso fue un batinazo El Shabbat se aprovecha un poquito La situación Mi hermano está triunfando Yo tengo una era todavía Y tengo la misma cara Yo me acuerdo cuando vino a verlo El Kun Que el Gastón este vivía aquí en el puerto Y al día siguiente Todo el puerto entero Tiene una foto con el Kun ¿Sabes? El Kun estuvo en el TK3 Estuvieron ahí en el TK3 En la playa Y todo el mundo Se hizo una foto con el Kun ¿Sabes? Y esto es como Bumburi Bumburi Todo el puerto tiene una foto con Bumburi Bumburi vive aquí Vivía por lo menos aquí al lado Ya después se fue a Los Ángeles Aquí al lado de mi casa Y que yo una vez lo vi ahí en un store Y en nota Cuando viene aquí al puerto Para lo que sea Al día siguiente Todo el mundo tiene una foto con Bumburi Pero hay gente que se la sopla totalmente Bumburi Pero lo ven y dicen Y era que yo era En nota Estamos haciendo una foto Pero con el Kun Igual ¿Sabes? Que Y nada Eso Lo que dice Gale Es un balón de lujo Y todo el campo volcado Y no hizo nada más Ahí está Yo me acuerdo Lo único que hizo Cervera nada más que pedía tiempo para él Que todo el mundo decía ¿Y cuándo va a debutar? ¿Y cuándo va a jugar más? ¿Y cuándo no es que? Y decía Cervera No Él está en dinámica Lo veo cansado Lo veo cansado Es verdad Lo veo cansado Con 19 años que tenía el Shabbat Lo que te vas a decir Llega cansado Ven con 19 años Tío Qué guay Es que eso Es que eso fue un Ese fichaje fue un batinazo Además Creo que ese fichaje Vamos Es uno de los más Fichaje El hermano Además el hermano del Kun Y no se llama Agüero ¿Sabes? Que vale la historia Que vale Que fue la madre Que antes de casarse Que no sé cuánto Por eso no lleva el apellido Lo que tú quieras Lleva el apellido de la madre Pero guío Es hermano de padre y madre Y no lleva los mismos apellidos Es un batinazo Es que este Shabbat Todo Todo lo tenía Estaba tocado por la varita El Shabbat llega Al Cádiz Independiente de Vallaneda O sea Haciendo lo mismo Que el Kun Pero Cuando sale del Cádiz Se va Lo que pone aquí Que va a Arsenal De Sarandí A Newell's Y de ahí directamente Da un saltillo Ahí está el saltillo A un equipo Que se llama Saltillo En tercera división De México Pero es que después Se va a jugar A las regionales De Bolivia De Bolivia A Industria Tarija Pero ahí sigue su carrera Sigue meteórica Sigue meteórica Y ya después A Olivensa Y ya después A Olivensa Que no se le reconoce Ni el país ¿Sabes? El Olivensa Es de ¿Dónde? Lo miré y todo Pero el Olivensa Es de Panamá O de no sé dónde La cosa toda rara Que dices tú Se está Vamos Recorriendo todos los países Hispanohablantes Ya se retiró Ya se retiró Pero tú sabes lo que Se ha retirado Se ha retirado Ya lo cojones Este vive de la renta Pero que tú sabes lo que Tú sabes lo que decir Ah no Un equipo extremeño El Olivensa No 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 En tercera división ¿Sabes? Se retiró Se retiró Pero bueno Pero escúchame Si tenía 19 Años en la 2017 ¿Cómo se va a retirar ya? Cojones Tanto tiempo ha pasado Claro Se retiró con 23 años Porque picha Tú sabes el dinero Que tiene este tío Claro porque tú has jugado Tú has jugado En el Industrial Tarija Y después de jugar Y ya Picha Tú has ido a jugar El Saltillo Y a ti no te quiere Ni el Sanluqueño Cojones Tú sabes Bueno El nota A este chaval De Bolivia A Extremadura Si ya ves Imagínate Pero imagínate Yo me estoy imaginando La comida de Nochebuena La comida de Nochebuena Todas las familias reunidas ¿Y con qué? ¿Cómo va? Pues bien He metido un actriz Contra el Manchester United El otro día A mandarme a un jugador De la Premier Y tú en el Saltillo ¿Qué con? No Me ha llegado una oferta De la Industrial Tarija Me lo estoy pensando Me voy a ir a Bolivia Después Después de México Me voy a Bolivia Un ratito Yo creo que el sueño Mi vida A jugar la región Una preferente de Bolivia Bueno Es que escúchame Que el Cadiz Lo mandó al Cadive Pensando Ahí se va a desfogar Y me he herido A las notas Y digo No va a jugar Es que imagínate Ese hombre Guillo en la comida Guillo Diciéndole Cogiendo a los padres Y diciéndole Ir a papá Mamá Que me ha llegado Una oferta De la regional Preferente De Bolivia Y me voy a ir A la Industrial Tarija Porque es que Mi sitio En la vida ¿Sabes? Para irte Tienen un proyectito bueno Claro, claro Ahí me va Después de lo Livenza Le dijeron Mira Gastón Mira Tu tío Tiene una tienda De zapatos Aquí En Buenos Aires Y mira Tiene una plaza Disponible Deja ya la carrera De tu Métete En una escuela A taller Métete En una escuela A taller De sordaduras Hace parto Navacante Como te decían De chico Como te decían De chico Como sigas fumando Porra Al final te voy a meter En una escuela A taller De sordaduras ¿Sabes? Pues ahí El padre Ahí Enciéndole Aquí yo No estás viendo Que no juegan Ni en la industria Artaria ¿Sabes? De allá al fútbol Con 23 años Mira papá Tienes razón Tienes razón Tienes razón Lo dejo Lo dejo Con 23 años Pero es que yo Que te puedo ofrecer En la industria Artaria Para tu irte ¿Sabes? ¿Sabes? Claro, claro Ya ves Argentina Bolivia A la regional Porque tú dices El equipo de regional De tu barrio Como le pasa A todos los futbolistas Esto Yo que es como Guiza ¿No? Que está jugando ahí El chaval Por echar rato Y seguí yo Pero no Un tío Algo Un tío Con 21 años Que va a Bolivia Directamente ¿Sabes? Para eso ¿Sabes? Para jugar en la industria Artaria ¿Sabes? Un bastinazo Este hombre ¿Sabes? Tiene que ganar Tiene que ganar ¿Sabes? Ya te lo digo ya Hay que hacer campaña Con este tío Tenemos que hablar ¿Sabes? Tenemos que hacer Una videollamada Y sobre todo Felicitar Al trabajo de Carista 1910 Por seguir atento La carrera de Gastón Del Castillo Después de haber salido Del Cádiz Eso también Hay que remarcarlo Hostia Dice Dice que La descripción En The Google Es de lo que dice Que juega Ahora mismo En talleres De la B Metropolitana Argentina Ah que sigue Sigue No se ha retirado Entonces ¿Cómo se va a retirar Con 23 años? Después del Oliven Sacones ¿Cómo se va a retirar El Chava? Al final Ya verá Cómo al final El Chava triunfa Sigue siendo joven Tiene mucho Camino por delante Todavía por recorrer Que yo Con este tío Me encantaría Preguntarle Cuáles han sido Sus mejores años En qué equipo Ha tenido sus mejores Que él no te diga En el Saltillo Teníamos un equipito El entrenador Que entrenador Te ha influenciado Más De quien aprendió Más Y te va a decir Álvaro Cervera Te va a decir seguro Él no está hablando Ahí Es que yo Siempre me lo imagino Cenando con el hermano No Pues yo con Guardiola No hay que ir diciendo No Pues nosotros allí Tenemos el entrenador El párroco del pueblo Que a la vez También es El cura Entrenador Entrenador Que esto ¿Sabes? Que bastinazo Confejal de cultura Claro Y electricista ¿Sabes? El que corta el césped Pone las líneas ¿Sabes? Y remata los cones Que bastinazo Cones Que guay Que guay Gastón del Castillo Pues yo estoy Por ponerme en la camiseta Del Cádiz de ese año Voy a llevar Para que me pongan Gastón del Castillo ¿Sabes? Ese hombre Es que yo creo Que tiene que estar Bastante regalado En plan Montamos un equipo Mañana Y le pegamos el toque Para la liga en marcha Para la liga en marcha Y tira para adelante Gastón del Castillo Gastón mira Que hay un 24 horas ¿Te acuerdas Cuando se hacían de chico Las 24 horas? Que hay un 24 horas En el campo hondo Te quiero ver Gastón Mira voy a negociar Voy a ver La comida Se lo paga el vuelo Se lo paga eh Cones ¿Tú te crees que en el Se queda en mi casa? ¿Tú te crees que en el Sartillo le pagaban algo? Se van a pagar Cones ¿A ti qué te ofreces? ¿Tú qué negocias Con el Sartillo? ¿Sabes? Te le das el Sartillo Y lo más que te dan Te dicen No te dirás Yo de vez en cuando Te voy a dar Una fiambre De papá con carne ¿Sabes? Y con eso Estás pagado ¿Sabes? Bastín Qué grande Imagínate Ese autobús Del Sartillo No estás viajando Para los partidos ¿Sabes? Habrá que decir Los equipos Los equipos Que se habrá enfrentado Piche Gastón Dios Quillo Qué bastinazo Gastón Quillo Vamos a pasar No ponéis ni los partidos Que ha jugado en el Sartillo Que eso es una pena Piche Tendría que ver La estadística Quillo Claro Con resumen O algo Claro Gastón del Castillo El Sartillo Mira Estoy buscando Esta Esta Hay un vídeo Yo puse un Yo puse una declaración De él cuando llegue a México Pero mira Ya voy a compartir ¿Ha encontrado? No, no Voy a compartir la foto De la presentación De Gastón del Castillo Y da la cara de felicidad Cuando ficha por el Sartillo Quillo la cara Yo creo que lo cogieron ahí Que llevaba grifos en la maleta Y le dijeron O bueno El Sartillo Huertalego Y da La cara de alegría Y una que cara de alegría Y no Ahora hay un vídeo Y todo Hay un vídeo Ponlo Ponlo Dios Hay un vídeo Pon el vídeo De la presentación De Gastón del Castillo En el Sartillo Vamos a buscar Ya señores Vamos 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 para Vamos para Vamos a hacer La labor de investigación Ya todo Ya hasta mañana Vamos a hacer un 24 horas De Gastón del Castillo En el Sartillo Vamos a Hay una entrevista El Shabat Eh Eh Pero Entrevista En un aparcamiento Nada Estoy viendo ahí Aparcamiento Aparcamiento A la puta publicidad Ana No Espérate Voy a saltar la publicidad Y ahora Ya va a saltar Ahora me va a compartir Quillo, quillo, quillo Esto es un batallazo Mira, mira Que pedazo de Que el parking Más guapo Hay ahí Los adoquines Voy a aprovechar Para ir a ver una cervecita Y es la última Dale, dale, dale Vamos a poner Espérate, esperamos Quillo, esto Merece la pena Escuchar A ver que habla este hombre ¿Sabes? Pero, pero Estoy entrando Espérate Con Gastón del Castillo Ya en Sartillo Tuviste tu primera práctica Háblanos de De tu llegada A este club No, la verdad Que estoy muy contento Gracias a Dios Los compañeros Me recibieron bien Y nada Esto hay que escucharlo Con el pareja Esto hay que escucharlo Con el pareja Porque esto es muy grande A ver, a ver Que dice Espérate, espérate Vamos a escucharlo Con el pareja Espérate, espérate Así que el pareja No sé si ve eso Guillo Sí, pero lo mismo Lo escucha No sé Yo por los cascos Que no estamos Haciendo eso No lo escucho Es que esto es un machinazo Y si yo creo que Yo me estoy riendo Con este tío Guillo Esto no está pagado Es decir Que me iba a decir Que Gastón del Castillo Me iba a dar un gozo En el alma tan grande ¿Sabes? Gastón del Castillo Vamos a poner bien la pantalla Para que vea bien Porque esto merece la pena Cuadrarlo bien Que Que Oh, que Bastínazo Mira Gastón del Castillo Tío Es que el parking Que yo en el coche Tiene un Fiat estilo Con más años Sí Es que todo mal Es que no hay nada bien ¿Sabes? No hay nada bien ¿Sabes? Que Bastínazo Jimmy Morales Adiós Espérate Lo estoy cuadrando Mientras viene Ahí está Ahí está Él no lo va a ver Él no lo va a ver Bueno, venga Vamos a ponerlo nosotros Vamos a ver Eso Le damos aquí Mira Vamos a escuchar Tratando de entrar de a poco Al equipo ¿Cómo estás físicamente? ¿Tú dices per temporada En algún otro lado? Sí, estuve entrenando Solo Pero no es lo mismo Entrenar con el equipo Así que Un poquito me va a costar Digamos Estoy entrenando ¿Arrancarías ya El viernes? No, no No porque todavía Tengo que hacerme La visa de trabajo Y todas esas cosas Me va a tardar Unas semanitas ¿Qué te ha parecido La ciudad? La instalación Lindo, lindo Es tranquilo La verdad que ya Igual me contaron Así que Me vine Y la verdad que Es lo que me dijeron ¿Cómo se llega Pues a un acuerdo contigo? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo... Yo tengo un representante Y justo Conocí a un intermediario Acá Y pudieron arreglar algo Y por eso estoy acá ¿Vienes por cuántas temporadas? Un año Y nada Arreglamos que Si a los seis meses Bueno, me va bien Dios quiera Si hay alguna salida Se podría dar En lo futbolístico Bueno, pues se conoce mucho De ti Por tu hermano ¿Cómo ves tu relación? ¿Qué te dijo? No, no Obviamente que Él siempre está contento Cuando entran Cuando entran A un club Y esas cosas Siempre me dice Que dé el máximo Y esas cosas Hermanos Hermanos ¿Qué les puedes decir Cómo te desempeñas? Me gusta mucho ir para adelante Y nada más ir para adelante Me gusta mucho ir para adelante Y sería de puta ¿Tienes alguna jugada Para el torneo? No, no, no Yo siempre Como le digo Yo intento ayudar al equipo Y si puedo convertir Mejor Y si puedo asistir Mucho mejor Para mis compañeros ¿En el equipo mexicano? ¿Qué dirías a la afición? ¿Esperan mucho? ¿Qué le dicen? Yo creo que sí Me están metiendo mucha presión Me parece No, no, no Nada Que va a salir Me están metiendo mucha presión Y serio Ya me lo saben muy pronto ¿Cuántos años tienes? 22 ¿22? Estuve en Independiente Fui a España A Cádiz Después me volví a Arsenal Sarandí En Argentina Y me fui a New World ¿En selección Argentina Estuve en sub-15 Y sub-20 Me parece que era No me acuerdo ya Fue mucho ¿Puedo decir gracias No, de nada Muchas gracias Sub-15 Sub-15 Hace mucho Y tiene 22 años Dice que hace mucho Él hace un 20 Y tiene 22 años Nota Esto es un 1 Esto es un 1 Lo que yo he puesto aquí En el directo Fue la canción de Esto es un 1 Pero un 1 A ver, me entiendes Yo después de esto Ya cerraba el directo de hoy Me ha costado dormir Porque es que todo Tú lo analizas Lo más de ganador A Gastón del Castillo Aquí Que os voy a poner Que yo Tú lo analizas todo Y todo Absolutamente todo Es un 1 Porque Quillo Es un bastinazo Todo En el sentido que Nada tiene sentido Es decir El que lo está entrevistando No tiene ni puta idea Que dice ¿Tú en qué equipo has jugado? ¿Sabes? En plan de Como si tú entrevistas Primero El nota no tiene Ni puta gana de hablar ¿Sabes? El nota Y cuando dicen ¿Tú cómo te define de jugador? Dice Yo todo pa'lante Carajo ¿Sabes? ¿Cómo has que ha venido aquí? Dice Mi representante Y es raro Que no le pregunte nada Del hermano Sí Le dice De tu forma De tu forma De jugar Lo sabemos Te conocemos Por tu hermano Ahí del tirón ¿Sabes? Como diciendo De ti no conocemos Un carajo ¿Sabes? Me hace mucha gracia Que dice ¿Estás entrenando? ¿Cómo estás físicamente? No Si bien Estoy entrando solo Solo Me gustaría Entrar con el equipo Pero estoy entrando solo Y da No sé qué Es que no jugó En el En el Sartillo Ni en ningún lado Tú pones Gastón del Castillo Tú pones Gastón del Castillo Y Y nada Y sale La reserva De un lado En el otro lado Y ahora este no ha jugado Ni En ningún equipo En el que ha estado Siempre ha estado fuera de forma En nota ¿Sabes? Esto es Este mueve Arcoquillo Este Está llevando cosas Ilegales De un país a otro Ha costado el furbo Y ok Hombre Y no No tiene sentido Es decir Que tú te vayas Por mucho dinero Que tú tengas Precisamente por eso Y tú tienes dinero No te vas a jugar A A la industria Al tarifa Y yo Y yo ¿Tú qué haces En el Olivenza? Y yo Que vas a ir A comer cachuela A Extremadura A Extremadura Claro Que tú Ese chaval Por la mañana Cuando se levanten Olivenza Por la mañana Y salga a entrenar Y dime Tengo un café Y lo único que haya Es una tostada de cachuela O Yo río Yo río Tengo un café Y lo único que haya Tengo un café Tengo un café